Molalidad La molalidad es M minúscula y es el número de merosoluto partido de los kilogramos de disolvente Ojo cuidado, eh, kilogramos de disolvente Número de moles, lo hemos calculado antes, ¿cuánto era? 1,7 ¿Cómo? 1,71, ¿no? Entre los kilogramos de disolvente, aquí el disolvente es el agua Y antes hemos calculado la masa, ¿vale? Que eran 500 gramos porque la densidad es 1 En kilos 0,5 ¿Qué da la casualidad? Que da lo mismo que la molalidad ¡Pero da la casualidad! Cuando la densidad sea distinta, pues te fastidia Vamos, lo tiene que calcular 3,42 molal Venga, ¿qué más? Habidao ¿Dónde? ¿Cómo era? ¿Cómo era lo que viene después de la molalidad? La fracción molar La fracción molar ¿Ya? Venga, la fracción molar E, X Una X rara Y puede ser de soluto, de disolvente, ¿vale? La fracción molar de soluto es el número de moles de soluto Partido del número de moles totales Disoluto más disolvente Y la fracción molar de disolvente es el número de moles de disolvente Partido del número de moles totales Si quieres, por 100 ¿Vale? Entonces, el número de moles de soluto lo calculaba antes Que era 1,71, ¿no? Y el número de moles de disolvente es Pues La masa de agua, 500 gramos Tengo que meterle la densidad, ¿vale? Más es igual a la densidad por volumen Si no fuera agua, pues ya tendría que hacer Para calcular la masa eso Partido el peso molecular del agua El peso molecular del agua es H2O Sería de hidrógeno 2 Que pesan 1 Lo puedes mirar en la tabla Que el hidrógeno pesa 1 Lo sirve, no Un átomo que pesa 16 Pues esto sería 18 Entonces sería 538 27,78 Entonces serían moles de sal Y moles de agua Entonces la fracción molar de soluto sería Sería 1,71 partido 1,71 más 27,78 Y la fracción molar de soluto sería 27,78 entre 1,71 más 27,78 Sería por un lado 0,058 Que es un 5,8% Y por otro lado 0,942 Que sería un 94,2% ¿Fase o no? Esto es fase Esto es mecánico Y luego viene el problema de Andrés